En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La Unión Europea acordó relajar las sanciones a Venezuela, Nicaragua y Túnez, con el supuesto argumento de facilitar acceso a ayuda humanitaria en situaciones de crisis, según informaron medios europeos este lunes. En concreto, el Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos en el bloque que aplica a personas o entidades en Bosnia, Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el marco específico contra ciberataques. El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien permanece en prisión, fue galardonado con el Premio Carisma de la Conferencia Española de Religiosos en su cuarta gala. El premio fue recibido por el periodista nicaragüense y exiliado en España, Israel González Espinosa. El premio coincidió con el cumpleaños de Álvarez, quien este 27 de noviembre cumple 57 años y es su segundo onomástico en prisión. La dictadura sandinista canceló este lunes la personalidad jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, incluidos 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial a madres adolescentes. La disolución de esas 15 organizaciones no gubernamentales fue aprobada por la ministra de Gobernación María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el diario oficial La Gaceta. La Universidad Casimiro Sotelo, creada por el régimen de Daniel Ortega tras la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA, está exigiendo la presentación de un récord de policía a los estudiantes que quieran optar a una carrera. Este es el primer filtro que aplican las autoridades impuestas por la dictadura para repartir los 2,400 cupos disponibles para nuevos ingresos. Y en el hábito internacional, las fuerzas de defensa de Israel informaron que los 17 rehenes liberados por Hamas el lunes ya se encuentran en Israel en el cuarto día de intercambio de prisioneros. En este grupo hay 11 israelíes y 6 ciudadanos tailandeses. Entre los israelíes hay 3 que también son ciudadanos franceses, 2 ciudadanos alemanes y 6 argentinos, de acuerdo al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansar. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Mario Bruno se encarga de resolver su problema de automóvil. Acá usted que acaba de llegar a Estados Unidos. Necesita un auto para moverse, como todo el mundo acá. El auto aquí no es un lujo, es una necesidad y es real. Entonces, si quiere resolverlo rápido, 786-352-9209 es el teléfono de Mario Bruno. No necesita usted permiso de trabajo, no necesita historial de crédito, no necesita social, solamente con su pasaporte y con el dinero. Usted resuelve su problema. Se lo envían a cualquier parte de los Estados Unidos donde usted se encuentre. Así que llame a Mario Bruno para que sea él quien le ayude a resolver su problema de automóvil. Este robo de... A ver, lo más impresionante del robo de la dictadura a los trabajadores del Estado, muchos de ellos ponen complacientes su espalda para que los latiguen, porque besan incluso el látigo del verdugo. Pero no son las mayorías, lógicamente, ellos. Un montón de gente que está por necesidad trabajando ahí, ¿no? Pero el zarpazo que la dictadura ordenó a finales de la semana pasada al hacer una reforma que tiene que ver con las liquidaciones y las indemnizaciones, esto sepultó un derecho que estaba establecido en la ley laboral de 1944, del siglo pasado, imagínese usted. Pero ya quedó simplemente como un robo legalizado que establece que los trabajadores que renuncien y que tengan entre tres y diez años de labor en el Estado recibirán solamente el equivalente a un mes de salario. Les repito, antes, vos trabajabas dos años, tenías derecho, cuando te retirabas, a dos meses de salario. Ahora no puedes. Si tenés un año, nos vemos. Déjate donde vos querrás, porque aquí la ley dice que son de tres años para arriba si querés algo de liquidación. En el caso de los trabajadores, que tengan de diez a quince años será el equivalente a dos meses. Los que tengan entre quince y veinte años será de tres meses y de veinte años a más será de cinco meses. ¿Saben quién fue el que presentó esta iniciativa? El que dice que ha trabajado todo el tiempo, que no ha trabajado nada, que fue un holgazán vividor oportunista de Gustavo Porra, que antes se llenaba la boca hablando de los derechos de los trabajadores. Pues él presentó esta iniciativa, que fue votada, oiga bien esto, fue votada por los noventa y un diputados que estaban ahí. No hubo nadie que se atreviera a decir y a pelear de alguna manera por el derecho de los trabajadores, ni abstenciones ni nada. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? Que todos los que estaban ahí acordaron robarle a los trabajadores el pago de su liquidación. Así de sencillo. Y de nuevo, para los que no son, para los que renuncian, comienzan a hacerles el cálculo en base a lo que les acabo de decir, a los que corren, que son bastantes los que están corriendo ahorita, no les pagan nada. Y van a decir algunos, eso es a partir de que la ley entre en vigencia. Eso sería pensarlo correctamente si estuviésemos en un estado de derecho donde se respeta la ley. Aquí estamos en una dictadura que aplica la ley a como le plazca. Este gráfico de la prensa lo dice muy bien todo. Vean, ¿cómo era antes? A la izquierda, un año de trabajo, un mes de salario. ¿Cómo es la nueva ley? Tres a diez años, un mes de salario. ¿Cómo era antes? Dos años de trabajo, dos meses de salario. A la derecha, ¿cómo será con la nueva ley? Tienes que trabajar entre 15 y 20 años para obtener dos meses de salario. Tres años de trabajo, tres meses de salario. Cinco meses de salario, tienes que trabajar 20 años a más. Cuatro a seis años de trabajo, 20 días de salario por cada año, era antes. Eso ya no está en la ley. Entonces, para ponerlo de esta forma y que lo entiendan, pues creo yo más claramente. Un trabajador que ganaba o que gana 10.000 cordobas al mes y trabaja seis años, le tocaría recibir, de acuerdo a la ley anterior, 50.000 cordobas, por lo menos. ¿A dónde van a sacar eso? Bueno, si el trabajador tenía derecho a un mes de salario por cada año trabajado y tiene seis años, entonces los primeros tres años multiplicados por 10.000 son 30.000 cordobas en los primeros tres meses de salario. Entonces, por los siguientes tres años, por el año cuarto, el quinto y el sexto, le tocaría recibir el pago de por lo menos 20 días por cada mes. 20 días por cada mes. Lo cual acumularía entre los tres meses alrededor de 20.000 cordobas. Entonces, si vos sumas los 30.000 que tenías derecho por los tres meses de salario, más los 20 días por cada mes del cuarto, el quinto y el sexto año, estás hablando de por lo menos 50.000 cordobas. Señoras y señores, eso ahora se reduce a 10.000 porque usted va a tener que trabajar entre 3 y 10 para un mes de salario y si su salario son 10.000 entonces no haga multiplicación ni se enrede ni búsquelo 50.000 ni 40.000 ni 45.000 no, simplemente van a ser 10.000 si eso no es un robo ¿qué cosa es? ¿cómo se llama eso? O sea, esto yo nunca había visto tanto descaro para robarle a los trabajadores estatales y anda, vayan a ver quiénes son los que están de cómplices de esto los sindicatos ¿a dónde están los sindicatos pidiéndole a Ortega que por favor no, por el contrario Luis Barbosa que es uno de los más reptiles que tiene ahora la dictadura y que tiene controlados a los trabajadores del estado este que es el secretario general de la confederación sindical de trabajadores José Benito Escobar ¿sabes lo que le dijo a la prensa? que es un logro esto un logro de los trabajadores textualmente le preguntó el periodista de la prensa le van a dar menos entonces le van a dar menos dinero por cada liquidación y respondió textualmente no le van a dar menos ustedes creen escuchen esto ustedes creen que nosotros los sindicatos vamos a permitir eso no no se le va a dar menos eso es una manipulación yo no se como van a dibujar o como van a hacer que ese elefante camine tranquilo en cristalería no se pero se trata definitivamente de un robo descomunal nadie que me va a decir algo dígame si me dice que le imaginaste un conserje un trabajador de seguridad un que ganan cinco mil córdobas al mes vamos a hacer el cálculo con los cinco mil córdobas ok si trabajó seis años entonces en tres años tendría 15 mil porque son tres meses de salario con lo anterior y los 20 días por cada mes del cuarto quinto y sexto año entonces estaríamos hablando de 15 mil 22 mil 23 mil córdobas ahora no ahora le van a dar nada más cinco mil y esto no es un invento mío ni es que yo quiera ser el que está armando castigos en el aire para que la dictadura quede mal no es lo que dice la ley y eso de nuevo eso cuando no es que te han corrido cuando vos renuncias y como está aquí hay dos cosas o te acoplas a lo que la dictadura dispuso sin chistar y hay varios que les han dicho sabes que no andas preguntando por eso porque te va a ir mal dentro del estado como es eso no preguntes por eso hermano ni hermanita deja eso deja eso ahí no toques ese avispero que nos vamos a enredar si quieres estar aquí todavía si no pues te van a correr y no vas a recibir nada peor la cosa doña Dick es que dice doña Dick que hay algunos senutrios que están molestos y dice como es posible que nos hagan esto no vuelvo a votar por ellos ya eso no importa al final a ver el senutrio que piensa que ha votado por Ortega en los últimos tiempos y que ha electo a Ortega está equivocado porque Ortega se elige el mismo o sea ya si no vas a votar por él a él le tienen sin cuidado a ella le tienen sin cuidado a ellos dos a los demonios que están en el poder de Nicaragua les tienen sin cuidado que vos que creíste en este par de sátrapas criminales diabólicos satánicos asesinos les da igual si vos vas a votar por ellos o no eso ya eso es algo que les tiene sin el mínimo de los cuidados así que ese arrepentimiento de que ya no vamos a votar por ellos eso ya no eso ya eso ya no no cuenta es impresionante impresionante yo de verdad les digo nunca había visto tanto descaro en un robo en un robo institucionalizado legalizado por la asamblea porcina impresionante que dice la cpdh sobre sobre este robo hay un comunicado de la cpdh que dice lo siguiente ya se lo voy a aquí se lo voy a leer para que lo tengan ustedes dice la cpdh que esto es un abuso y una flagrante violación a los derechos fundamentales consignados por los convenios internacionales que nicaragua ha suscrito ante la organización internacional del trabajo además violenta los principios de igualdad y discrimina a los trabajadores del estado frente al sector privado la dictadura de ortega y murillo continúan evidenciando su desprecio por la clase trabajadora nicaragüense con la complicidad de sindicatos laborales que demuestran su servilismo y lealtad a un régimen cruel y traidor contra sus mismos militantes la pregunta que uno se hace con este comunicado y con lo que estaba diciendo yo a ver este es el comunicado gracias comunicado de la cpdh sobre este tema que es tan delicado dice nuestra solidaridad con los miles de trabajadores del estado que además de ser obligados a participar en actos políticos bajo amenaza se les limita el libre pensamiento y expresión y ahora también se les despoja de sus derechos laborales antes o sea yo de nuevo yo creo que es importante que hagamos siempre memoria pónganme por favor en pantalla gracias ustedes se imaginan que hubiese pasado en este en el país en nicaragua si doña violeta si arnoldo alemán o enrique bolaños hubiesen hecho algo así ay mamita no 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 es que no lo o sea no hubiesen quemado nicaragua quienes hubiesen quemado porras barbosa si estuviera vivo el tal roberto gonzález los otros domingo peri todos estos salameros de los sindicatos blancos de la dictadura los parrales vallejos los urecotracos todo eso hubiesen salido a la calle a desbaratar el país porque es un robo descomunal brutal o sea es una cosa que no tiene precedente no hay no hay precedente de esto en nicaragua que vengan a decirte de pronto que tenés que trabajar hasta 10 años para tener un mes de liquidación y entre 15 y 20 años si querés dos meses más adelante el procurador laboral estará conmigo para trabajar este tema ambos y tratar de hacer memoria que por donde va esto porque no tiene por lo menos para mí no tiene precedente y bueno si más que más el porcentaje que le deducen para el partido imagínense ustedes a un trabajador del estado que gana estábamos hablando la semana pasada de la canasta de bienes y servicios estábamos hablando la semana pasada de la canasta de bienes y servicios más de 19 mil córdobas o sea todas estas cosas yo por eso les digo a mí que se sigan equivocando me complace pero me duele también ver cómo agarran el dinero del trabajador y se lo roban descaradamente porque no hay porcentajes de decir cuándo se va a borrar con esto el estado es más hay muchas entidades del estado porque esto es para todo el estado para todo el estado hay muchas entidades del estado que no tienen tienen esto cero presupuesto para pagar indemnizaciones y liquidaciones cero en el presupuesto del 2024 cero entonces uno dice y esto más es que onda o sea lo que van a decidir es correr para no pagar o te voy a indemnizar pero solo un mes y a los que tienen más de dos meses hagamos un arreglo de pago y venite si lo que tienen 15 a 20 años venite como no tengo reales venite así como de abono payasosa al suave venite cada mes y te voy a dar ahí oiga esto no es una exageración esto está ahí esto está ahí lo acaban de aprobar eso es Nicaragua hoy y quién va y ahora quién podrá defendernos no hay Chapulé en Colorado no hay ahí están Ortega y Murillo aplastándolos a todos demoliéndonos y triturándonos a todos a los propios y a los impropios no hay no hay espacio para y lo otro es que también doña de que le aprobaron que en el presupuesto reformaron la constitución para que en el artículo 159 que decía que a la corte suprema de justicia a la entidad que no es una corte suprema de justicia porque le sirve la dictadura la dictadura no tiene justicia la ley la carta magna decía que había que darle el 4% del presupuesto el 4% del presupuesto de acuerdo a esta reforma que se aprobó también y que tiene que ser en dos legislaturas pero que eso ya eso le vale madre a ellos siempre en una o dos va a ser la hacienda hacienda el ministerio de hacienda que debe revisar y aprobar cuánto le van a dar a la corte y ya no va a ser el 4% seguramente el presupuesto así que trabajadores los que están en la corte agárrense duro porque la cuesta viene peor todavía los que se quedaron los que quedaron agárrense porque viene peor y otra reforma es que Ortega le quitó a los porcinos que le trabajan en la asamblea la potestad de elegir a quien es el procurador de derechos humanos eso al final podría ser irrelevante porque se trata de una pobre muchacha enganchada enchufada que es la que tiene de procuradora que no procura nada no y entonces procuradora de derechos humanos ahora quien va a ser el que nombra el procurador de derechos humanos la tal Ana Carolina la que es la procuradora general de la república la sancionada por Estados Unidos esa es la que se va a encargar de decir el procurador de derechos humanos va a ser quien quien podría ser un buen procurador de derechos humanos de la dictadura de la dictadura vayan a sacar a Omar Cabeza de nuevo y métalo eso sería al que se le ocurra al que la dictadura diga ese esas fueron varias de las esas fueron varias de las reformas verdad que realizaron quien lo va a anunciar eso pues a ver la Ana Carolina no va a decidir nada ni la es más la asamblea porcina nunca ha decidido nada desde que están en la dictadura solamente ordenan y ellos cumplen ordenan y ellos cumplen eso de separaciones de poderes y que ella va a decidir quien es la Ana Carolina el procurador le va a decir los dictadores le van a decir vea el próximo procurador de derechos humanos va a ser Ruiz Andino y viene la Ana Carolina bueno pero la mandan a traer allá como se llama Burkina Faso de regreso para que se luzca verdad en eso estamos en eso estamos señores así estamos bien Josh Roots Color Bar ya vamos a hablar más adelante con el ex procurador laboral sobre este tema que es el más delicado creo yo de los últimos días Josh Roots Color Bar recuerde especialistas en retoque y refrescamiento del color de su cabello 6809 Jimmy Rob allá en la ciudad de Bel Air en Texas 281-888-5184 es el teléfono para que haga su cita y no se va a arrepentir nunca Josh Roots Color Bar está esperando para que usted luzca siempre espléndido o espléndida Karen Celeberti fue impedida de volver a Nicaragua no le notificaron como lo hace a Bianca a través de un correo diciéndole miren y se acerque por favor al aeropuerto que no puede volver a su país según orden de migración ella viajó en Aeroméxico que parece que en Aeroméxico no hay ese proceso no hay ese proceso de pedirle la lista de pasajeros para determinar quien entre y quien no o sea llegó hasta el aeropuerto de Managua Karen Celeberti ahí le dijeron usted no puede bajarse del avión no puede ingresar al país así que va de regreso lo cual confirma que Cheney Palacios no iba a poder ingresar a Nicaragua tampoco lo cambia el resultado del certamen y lo que dijo entonces Miguel Mendoza doña Dickel es absolutamente cierto para quienes estábamos en algún momento con alguna duda será que efectivamente lo que le hacen a Karen Celeberti demuestra que si Cheney Palacios no hubiese obtenido el galardón el máximo galardón en el mismo universo hubiese regresado a Nicaragua es más no se sabe si iba a poder regresar en algún momento por todo el encono político que esto ha generado desde que ella alcanzó el cetro veamos si como informa sobre el destierro de Karen Celeberti directora de Nicaragua La Voz de América aunque Nicaragua vivía una fiesta por ganar por primera vez la corona de Miss Universo el ambiente cambió por completo tras la decisión del gobierno de negar el ingreso al país de la directora de Miss Nicaragua según denuncia una prominente organización defensora de derechos humanos la dictadura de Anel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada de Karen Celeberti directora de Miss Nicaragua desde hace muchos años así como también de su hija Organismo de Derechos Humanos atribuye en el destierro de Karen Celeberti a razones políticas por su participación en algunas manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega Este acto arbitrario violatorio de los derechos humanos evidencia patrones represivos continuos en contra de todas las personas nicaragüenses que en algún momento han alzado su voz denunciando la grave violación de los derechos humanos perpetrados en Nicaragua Abogados explican que el impedimento del gobierno viola los derechos civiles y políticos de la directora de Miss Nicaragua Un destier claramente pero además de eso se interpreta como una violación a su derecho a retornar al país a movilizarse libremente dentro de Nicaragua que es una garantía constitucional El colectivo de derechos humanos ha documentado más de 100 casos de nicaragüenses que han sido impedidos de retornar a su país El gobierno nicaragüense ni la organización Miss Nicaragua se han referido al paradero de Karen Celeberti Donaldo Hernández Voz de América Celeberti era directora de Miss Nicaragua y digo era directora porque difícilmente va a hacerlo desde fuera porque los que representan a los países deben estar dentro de los países todavía está por verse qué va a pasar pero era ella directora de Miss Nicaragua desde el 2001 las fuentes informaron que su esposo Martín Arguello con quien tiene estar casada 26 años fue sacado él sí pudo regresar pero fue sacado de su casa el fin de semana y evado hacia rumbo desconocido el pasado 24 de noviembre lo devolvieron a su casa después de varias horas de tenerlo desaparecido sin que hasta ahora se conozcan los detalles de lo que pasó así que es una situación bien compleja difícil dura la que le ha tocado vivir a la directora de Miss Nicaragua hasta ahora Karen Celeberti qué es lo llamativo o qué llama la atención y lo pusimos en un sorbo que usted lo puede ver en el canal lo pusimos el fin de semana a ver qué podría haber detrás de todo este accionar en contra de Karen Celeberti Xiomara Blandino la top 10 que hizo pedazos que hizo chingaste Cheney Palacios dijo día antes del certamen que o sea ella reconoció que Cheney tenía una muy buena posibilidad de lograr el cetro casi convencida de que su top 10 estaba prácticamente ya era historia pero en ese en esa locución en la que ella apareció también criticó la forma en la que Celeberti ha venido desarrollando Miss Nicaragua y cómo lo ha manejado a su gusto y antojo según ella y pareciera pareciera en lo que dice Xiomara Blandino esposa de Juan Coca conocido también como la reencarnación de Sandino pareciera que hay un tanto de enquina verdad y que de pronto dice yo podría ser lo mejor escuchemos solamente parte de este de este bite que está en el sorbo que realizó José Cardoso y que ustedes pueden verlo en nuestro canal hemos tenido una organización de Miss Nicaragua que ha sido bastante cerrada muy hermética una organización de Miss Nicaragua muy selectiva una organización de Miss Nicaragua que hasta cierto punto ha sido muy cerrada muy cerrada no da oportunidad a mucha gente se desarrollan algunas personas le dan una oportunidad a quienes ellos deciden tienen absolutamente todo su derecho que encuentran ustedes en lo que dice Xiomara Blandino yo podría ser lo mejor es más dijo que si hubiese estado ya hasta el frente hubiese buscado como se se consiguiesen unos 10 mil dólares para comenzar a encontrar votos y que por y por clamor popular de votos Cheney Lacayo Palacios fuese escogida para que pasara al top 10 al top 5 al top 3 pero dijo ella como les dije yo reconoció que no necesitaba de eso pero en toda la exposición que hace Xiomara Blandino hay un hay un yo puedo hacerlo o yo podría hacerlo mejor así que no es de extrañar que de repente las cosas varíen más adelante y que apareciera Blandino al frente de Miss Nicaragua Mi Universo se pronunció sobre la decisión del régimen de no dejar ingresar a Celeberti dijo que están trabajando para garantizar la seguridad de todas las personas afiliadas en un comunicado que apareció en CNN Leo apelamos al gobierno de Nicaragua para que garantice la seguridad de los que son afiliados y cumplen con los requisitos migratorios hasta el momento la directora nacional su familia y las ganadoras previas están a salvo señaló la organización del certamen de belleza en ese comunicado quisieron llegar a CNN Jessica Newton directora de Miss Perú describió de manera muy clara lo que ocurre en Nicaragua se solidarizó con su colega Karen Celeberti y dijo que lo que pasa en Nicaragua es una cosa que no tiene no tiene definición no tiene nombre no quería dejar de comentar la sorpresa y la indignación que nos causa a todos los directores ver lo que está sucediendo con Karen Celeberti en Nicaragua no solamente se le ha prohibido la entrada al país a la directora nacional que volvía con su hija de México y tuvieron que retornar sino también incluso las muestras de cariño a su Miss Universo su primera Miss Universo una casa particular había prestado sus paredes para que sea un mural y se ha mandado este mural a deshacer y a pintar de blanco para evitar detenciones creo que si hay algo que debe tener un país es la libertad de celebrar sus triunfos la libertad de soñar con el éxito la libertad es lo más importante así que eso hay que tenerlo bien claro a la hora de tomar decisiones en el futuro lo que decía Jessica Newton la libertad es lo más importante y eso tenemos claro nosotros que debemos de recuperarnos nuestra libertad y es que Cheney Palacios ha mostrado una capacidad de decir cosas sin hacer alusiones directas a lo que pasa en Nicaragua ya le ha tocado sortear preguntas complicadas pero desde la primera noche cuando la están entrevistando se observan sus respuestas inteligentes ante escenarios complicados veamos este bite donde Palacios habla de la fortaleza que tiene un pueblo unido esa es la noche del certamen con la corona recién puesta calientita sobre la cabeza ¿qué mensaje le das a todo tu pueblo nicaragüense? Nicaragua la primera universal si se pudo si la patria es pequeña uno grande la sueña como lo dijo Rubén Darío un poeta nicaragüense hicimos historia gracias a todos por su apoyo por su amor cuando un pueblo se une no hay nada que lo pare gracias vamos a trabajar arduamente para que aún más conozcan a nuestra bella patria nuestra hermosa tierra de lagos y volcanes los amo ¿qué les parece? pueblo unido la fuerza son mensajes que están ahí porque es un mensaje para el pueblo de Nicaragua entonces creo que Palacios tiene una en los primeros minutos eso está en caliente acaban de ponerle la corona y es una pregunta que pudo haberla enredado de entrada no lo hizo muy hábil también el fin de semana le brindó una entrevista a otra cadena de televisión la edad periodista está así le pone un poquito más de complicación en la pregunta porque le dice que la victoria le permitió a los nicaragüenses mostrar el sentido de pertenencia a la nicaraguanidad salir a la calle con los símbolos patrios cantar el himno nacional y que es un suceso que ella dice sabemos que lo de tu coronación y el certamen no es político pero ha cobrado cierta connotación en ese sentido por lo que ha ocurrido por lo que pasa en tu país es más le dice querían pintar un mural con tu rostro y lo mandaron a borrar fue prohibido que lo hicieran y la pregunta que le hace es ¿cómo estás manejando esta tensión de parte del gobierno que al parecer no está muy contento con lo que está pasando con vos? vean cómo respondió debo decirte que yo estoy muy contenta por darle la alegría a mi país por realmente ver que cada uno de ellos está disfrutando este triunfo al igual que yo porque es un triunfo para toda Latinoamérica no solo para Nicaragua dar también el gozo a mi familia que ellos han vivido conmigo muy de cerca este proceso de preparación de transformación de conocer nuevas versiones de Shanice estoy contenta más allá de lo que esté pasando de poder dar esta felicidad a los países latinoamericanos porque así como mi país mi hermosa bandera azul y blanca está muy contenta por este triunfo vos como latinoamericana también estás feliz de que una centroamericana una nicaragüense pueda tener este título y sobre todo hacer historia estoy contenta más allá de lo que esté sucediendo el poder dar esta felicidad a toda mi gente a toda Latinoamérica y a todo mi país bandidaza ¿no? digo bandidaza en el buen sentido porque a ver es una pregunta directa ¿y Janice Palacios? la sanatía vuela hábilmente dice un montón de cosas pero no lo hace no lo hace para atacar a la dictadura a ver estoy contenta más allá de lo que está pasando que es lo que me acabas de mencionar vos todo eso que me dijiste yo lo sé todo eso que me dijiste yo lo sé pero más allá de eso me encanta ver mi hermosa bandera azul y blanco desplegada y eso es la gente salió y se manifestó pero además o sea a ver esto no es triunfo nada más de los nicaragüenses este estudio también que eso es latinoamericana es centroamericana es latinoamericana la reina de belleza del mundo de mi hijo universo y por tanto vos también estás contenta que habilidad para yo que soy periodista y que de pronto me las pico de hacer preguntas complicadas y poner en dificultad a los entrevistados me ha admirado realmente de la forma en la que ella sabe salirse de la esquina en la que la han encerrado para ver si pueden involucrarla más en una respuesta que le genere más inconformidad de la que ya hay la dictadura está inconforme la dictadura ha estado desequilibrada primero la saludaron después ya no la saludaron después y todo lo que ha venido pasando demuestra el malestar que hay con el triunfo de esta joven que no está bajo su égida no la tienen controlada y como decía en otro sorbo que hizo José Cardoza el sábado hay gente en el mundo que no se había enterado nunca de lo que estaba pasando en Nicaragua y de pronto se entera de que mi hijo universo es de Nicaragua y que en Nicaragua hay una incomodidad porque una joven como ella de 23 años logra el cetro mayor de mi universo y hay gente que se ha puesto a indagar que pasa en Nicaragua porque hay tanto ruido político porque a esta joven le estaban haciendo un mural y de repente le mandan a quitar el mural porque porque había noticias de que no la iban a dejar entrar si volvía a su país y porque ahora a la de la fundación o la organización de Nicaragua la han dejado desterrada también oiga todo esto lo ha logrado ella y sin hablar una sola palabra de manera directa que podría hacerlo en algún momento si podría hacerlo tiene un año y podría en algún momento decir cosas más directas no lo va a hacer ahora porque está arrancando pero sin haber dicho nada directamente ha pegado esa sacudida porque es impresionante les digo nosotros mismos nos hemos quedado impresionados de como ustedes en nuestras redes en las de café con vos como ustedes han puesto el ojo sobre cada cosa que ponemos de ellos y se incrementan las reproducciones impresionantemente yo me quedo asustado es impresionante esta muchacha como como lo que ponemos de ella sube sube es impresionante entonces que habilidad el mural al final el que mandaron a a pintar de blanco para borrar toda todo vestigio de que iba a haber un un rostro ahí de Chainis Palacio se terminó con parece que con con inteligencia artificial veamos lo que circuló el fin de semana del cuadro del mural perdón vean ustedes esto se terminó de nuevo con inteligencia artificial así va a quedar el mural que mandaron a prohibir se ha dicho de que uno de los dos muralistas no se sabe donde está hay información confusa sobre esto hay información confusa todavía no hay nada confirmado sobre este tema pero si hubiesen terminado el mural así hubiese quedado esto es lo que no quería hacer cínica que otra mujer del país tuviese el despliegue en una en una en una pared una pared y así quedó el mural en digital con inteligencia artificial recuerde lo estoy diciendo claramente no se terminó el mural esto es con inteligencia artificial y así lograron acabarlo así que muy lindo el mural de chenice palacio ya en digital acá abajo su sonrisa cuídela andré fabián le tocó ir el sábado al doctor maxwell cardenas es un trabajo impecable impresionante como trabaja de limpio rápido buena mano le tocó sacarle una muelita andré andré ni cuenta se dio cuando pasó eso sweet water dental clinic no me dolió papi buena mano doctor claro sweet water dental clinic 105 00 west flagger 305 223 7 7 66 es el teléfono ahí lo están esperando para que su sonrisa esté esté siempre sana esté siempre saludable esté siempre reluciente y usted la pueda mostrar plena y orgullosamente este fin de semana también aparecieron algunas perlas sí señor y perlas de esas que son vergonzantes para quienes están del lado de la dictadura la que hace el papelón de alcaldesa de masaya janina noguera tuvo que hablar en la inauguración del estadio que hicieron en masaya el tirano no llega ahí a masaya no llega el tirano no se le ocurre ir a masaya al tirano no puede llegar aun cuando tiene un ejército de matones que le podrían recuerdar no se atreve a llegar a masaya y menos a un acto público abierto un estadio bueno entonces como no llegó el tirano la tal janina noguera habló o mejor dicho rebusno en el acto porque mostró ignorancia y fanatismo combinados tratando de quedar bien con la lisonja se pegó una enredada indicando que fue el primer gobierno sandinista en 1972 es decir cuando cuando managua se estaba cayendo producto de un terremoto que fue en ese entonces dice esta salamera lisonjera y coprófaga que se hizo el primer estadio en masaya todo para quedar bien y se pegó una enredada que ha sido objeto de burla y con mucha razón bien es parte de las estupidezas que se dicen en vivo por otro lado joyita joyita todo para quedar bien todo para tratar de quedar bien todo para hacer el cachete a la dictadura y salen con tamaños de estupideces por otro lado este fin de semana la conferencia episcopal de nicaragua emitió y voy a decirlo con todo respeto pero con la misma firmeza de siempre un insípido y desganado insípido y desganado mensaje de adviento en el cual no hacen referencia ni al obispo secuestrado rolando álvarez ni a la persecución de la iglesia en resumen parece que para la zen no estuviera pasando nada de esto en el país veamos doña ady que por favor el comunicado de la zen que se emitió el fin de semana aquí hablan bueno pues de que que los animamos a que se sientan misioneros de jesús hijo del mundo que nos ha traído la salvación los exhortamos a participar y aprovechar lo que la iglesia nos ofrece para vivir este hermoso tiempo de esperanza la eucaristía la corona del adviento la novena del niño bueno entonces uno piensa en lo que está haciendo la conferencia episcopal cuando saca un documento de esto es una página nada más me acuerdo que cuando se hacían estas cartas verdad o estos mensajes de adviento eran por lo menos tres páginas en las que se hacía referencia a la situación de nicaragua en diversos ámbitos ahora se limitan a tres cuatro párrafos sin mencionar como les digo a su hermano obispo Orlando Álvarez de la persecución de la iglesia y por tanto parece que esto no está ocurriendo triste 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 de verdad esta situación y hablando siempre de la iglesia un señor Silvio José Báez se refirió a este domingo al pasaje aquel apocalíptico de hecho que es cuando venga Jesús de regreso rodeado de ángeles y lleno de gloria y que va entonces a apartar a los buenos y los malos para resumirlo a los buenos le va a decir me viste hambriento y me viste de comer me viste sediento y me viste de beber estuve preso y me llegaste a ver estuve enfermo también a los otros a los malos le va a decir apártense malditos y ardan en el fuego del infierno es una es un pasaje en el cual el señor dice que es importante pensar en cuando alguien está con hambre y con necesidad y uno se acerca para ayudarle ya sea con comida o para ser solidario por su situación es un gesto hermoso ayudar a la gente pero no es suficiente ni en lo personal y mucho menos en lo social veamos su mensaje compartir nuestra comida con quien tiene hambre será siempre un gesto hermoso y necesario la belleza de llevar un trozo de pan al pobre que está hambriento que no tiene que comer reflejará siempre la belleza del amor y de la ternura de Dios y la grandeza del corazón que comparte ese pan con el hambriento sin embargo no basta también a nivel social urge que los gobiernos las empresas los sistemas financieros generen fuentes de trabajo dignos y aseguren lo indispensable para que no falte nunca el pan el sustento a ninguna persona ni a ninguna familia no se quedó distante del robo descomunal que la dictadura pretende o mejor dicho ya ha decidido hacer en contra de los trabajadores dijo que es inaceptable el robo a la seguridad social que arrebata el pan a los más pobres y que también es un robo descarado de los tiranos a las liquidaciones de los trabajadores del estado veamos por eso es inaceptable que los tiranos de hoy recorten los beneficios de la seguridad social arrebatando el pan literalmente a los más pobres a los ancianos a los enfermos por eso también es injusto el robo descarado de los dictadores que recortan las liquidaciones a la que los empleados públicos tienen derecho por sus años de trabajo solo para obligarnos a seguir trabajando dentro de un estado corrupto estos son otros modos modernos de arrebatar el pan y la dignidad a las personas también hizo referencia a que hay que dejar que las cárceles dejan de ser instrumentos de venganza en Nicaragua en Venezuela en Cuba donde hay presos políticos injustamente encerrados por esta dictadura criminales se trata dice Monseñor Baez de un pecado horrendo pero sobre todo hay que dejar de ver las cárceles como instrumentos de venganza social y concebirla como espacio de transformación humana y reinserción social cuando el evangelio habla de encarcelado como no pensar en los presos políticos en los presos políticos de Cuba de Venezuela de Nicaragua hermanos y hermanas nuestras que injustamente están tras las rejas especial mención merecen hoy los presos y presas políticas existentes en estos países dominados por dictaduras criminales porque son los amigos del rey estos son los amigos por los que Jesús da la cara privar de la libertad a una persona por expresar sus ideas y manifestar sus opciones políticas es ofender gravemente la santidad y la bondad de Dios que nos ha creado libres es un pecado horrendo para rematarla como decimos un señor Silvio José Báez dice un día Jesús les va a decir a los tiranos cara a cara yo era inocente y me llevaste a la cárcel no solamente eso me montaste en un juicio tramposo sin pruebas no solamente porque aquello de estuve en la cárcel y no llegaste a verme no vos ni siquiera dejabas que me vos ni siquiera dejabas que me llegaran a ver me metiste preso o me secuestraste de manera injusta y por tanto vete de aquí arden el fuego porque eso va a ocurrir con quienes han llevado a las prisiones a los calabozos a gente inocente como Monseñor Rolando José Álvarez por ejemplo un día Jesús les dirá a los tiranos de hoy no solo que estuvo preso y no lo visitaron sino que les dirá también no dejan ni siquiera visitar a los presos políticos y les añadirá yo era inocente y me llevaste a la cárcel injustamente sin haber cometido ningún delito me acusaste con mentiras me inventaste escasos falsos me encarcelaste solo por defender la libertad la justicia y los derechos humanos me maltrataste y te negaste a liberarme aún sabiendo que era inocente en la cárcel en cada preso político está Jesús por eso él va a añadirles todo lo que hiciste con mis hermanos más pequeños los presos políticos conmigo lo hiciste estos tiranos han elegido alejarse del amor y quedarán lejos de Dios para siempre tremendo mensaje de monseñor Silvio José Báez este domingo hoy está de cumpleaños su hermano obispo Rolando José Álvarez Lagos está cumpliendo 57 años desde el fin de semana organizaciones como la alianza universitaria nicaragüense comenzaron a emitir este tipo de campañas enciende una vela por monseñor Rolando con el hashtag iglesia perseguida también libertad religiosa en Nicaragua publico una foto de monseñor en tus redes sociales con los hashtag libertad para monseñor Álvarez y free bishop Álvarez aquí está el mensaje de su madrina Bianca Jager hoy el obispo Álvarez pasará su cumpleaños en la infame prisión La Modelo el régimen dictatorial de Ortega y Murillo lo ha mantenido cautivo desde que fue sentenciado injustamente a 26 años y 4 meses el 10 de febrero del 2023 estoy pensando en él y rezando para que Dios lo proteja Marta Marta Patricia Molina la doctora que se ha encargado de documentar los ataques a la iglesia dice en su mensaje monseñor Rolando Dios te bendiga hoy que celebramos un día más de tu nacimiento gracias por el ministerio de fe y por tu vida hoy la dictadura sandinista cruelmente te mantiene encarcelado ilegalmente es lo que dice la doctora Marta Patricia Molina el padre Uriel Vallejo muy cercano al obispo Álvarez también indica en su cuenta de X hoy elevamos una oración por monseñor Rolando José Álvarez Lagos en su cumpleaños pedimos la intercesión de la siempre Virgen María por él exigimos su libertad inmediata no más crueldad para la iglesia para la iglesia y sus ministros la iglesia quiere paz este joven periodista que trabajaba en la diócesis de Matagalpa indica 27 de noviembre Manuel Antonio Bando cumpleaños de monseñor Rolando Álvarez obispo de la diócesis de Matagalpa injustamente encarcelado por ejercer su ministerio su ministerio episcopal anunciando esperanza denunciando las injusticias y acompañando al pueblo de Dios siguiendo el mandato del Señor aquí está monseñor Silvio José Báez Rolando hermano querido hoy en el día de tu cumpleaños celebro con alegría el don de tu vida y agradezco admirado tu testimonio de pastor seguimos orando y luchando por tu pronta libertad incondicional padre Ben Román teníamos algo de él ok entre otros mensajes y hoy casualmente monseñor Rolando José Álvarez fue galardonado con el premio carisma que otorga la conferencia española de religiosos en su cuarta gala el premio fue recibido por el periodista nicaragüense exiliado en España Israel González Espinosa el premio fue en la categoría de misión y cooperación internacional coincide con el cumpleaños número 57 de monseñor Álvarez el segundo que cumple en cautiverio quien fue el único ¿verdad? monseñor Álvarez fue el único de los 10 premiados que no estuvo presente en la gala de premiación celebrada en la capital española veamos lo que dijo el periodista Israel González cuando recogió el premio del obispo Álvarez como periodista en el exilio quiero agradecer en primer lugar a la confer que pensara en mi compatriota monseñor Rolando José Álvarez Lagos para recibir este premio carisma en la categoría misión y cooperación hoy es el día de su cumpleaños como creyente quiero decirles que estoy muy orgulloso de nuestra iglesia nicaragüense siempre comprometida con los derechos humanos y la libertad de nuestro pueblo la iglesia y el pueblo de Nicaragua viven hoy crucificados por el autoritarismo y pese a la represión mis conciudadanos siguen decididos a luchar con métodos pacíficos para alcanzar la democracia aunque ese camino sea una vía dolorosa prolongada desde abril de 2018 el ganador de este premio carisma monseñor Rolando José Álvarez obispo y ciudadano judicializado y encarcelado injustamente representa el amor la dignidad y la resistencia pacífica de todo un país frente a un régimen cruel e inmoral es lo que decía el colega periodista Israel González monseñor Silvio José Váez también envió un mensaje al entregarse el reconocimiento en donde a través de un vídeo el obispo auxiliar del arquidiocese de Managua dice que monseñor Álvarez representa en sí un ícono de lo que pasa en toda Nicaragua como sabéis se encuentra injustamente encarcelado condenado a 26 años de prisión simplemente por proclamar la justicia y la verdad en nombre del evangelio por defender los derechos y la dignidad de las personas por caminar al lado de los más pobres la situación que vive monseñor Rolando es un icono de lo que vive nuestro país el régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura ha convertido a la nación en una gran prisión Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo pero también su actitud evangélica su esperanza fuerte y su continuo testimonio de Jesucristo es para nosotros un faro de luz y de esperanza agradezco de corazón a la CONFER por este reconocimiento hacia mi hermano obispo y al mismo tiempo os pido a los religiosos de España y a todos vosotros que mantengáis a Nicaragua y a Rolando en la oración por su pronta liberación incondicional e inmediata y por un futuro de paz de justicia y de libertad para nuestro pueblo muchísimas gracias a todos el mensaje de Monseñor Silvio José Báez en este día tan especial el cumpleaños de Monseñor Rolando Álvarez donde también ha recibido ha sido galardonado con el premio de la Confederación Española de Religiosos el premio Carisma en la categoría Misión y Cooperación Internacional que Dios bendiga al obispo de Matagalpa que se encuentra cautivo que se encuentra encerrado en los calabozos de la dictadura resistiendo resistiendo y resistiendo a una dictadura que pretende doblegarlo pero que no ha podido porque Dios le da la fortaleza que Dios lo bendiga que Dios lo fortalezca que Dios le dé la sabiduría el aguante para sostenerse y ser siempre ejemplo de resistencia digna a un par de sátrapas tiranos como son Daniel Ortega y su patibularia consorte Rosario Murillo antes de ir a la pausa recordarles que la familia multiservices de North Miami de Oquichobi y de Hayalía lo esperan para resolver todos sus problemas en un solo lugar taxes personales corporativos item number servicios de inmigración la asesoría en el caso del parol humanitario y envío de carga puerta a puerta todo esto en un mismo lugar en la familia multiservices en North Miami en Oquichobi y también en Hayalía perdón denle me gusta al programa sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gustas lo apreciamos y les decimos de verdad que es de gran impulso para nosotros que nos ayuden con sus me gustas y hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino desde 3 dólares mensuales puede convertirse usted en un patrocinador directo del programa y les agradecemos a los que ya se hicieron Patreon y a usted que se va a sumar a la alianza para romper todos juntos el muro de la censura que los degenerados del Carmen han pretendido imponer en nuestra querida y sufrida nación vamos a la pausa y volvemos con el doctor José Antonio López ex procurador laboral este zarpazo de la dictadura a los trabajadores del estado al decidir bueno que van a pagarle las liquidaciones lo que se les plazca un año por 10 años digo un mes por 10 años dos meses por 15 a 20 y después de ahí para arriba lo que se les ocurra pero todo esto es absolutamente inconstitucional incluso va más allá porque hay tratados internacionales de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que establecen que esto no se puede hacer así pero dictaduras leen como quieren pausa comercial y ya regresamos y por eso este modo de hablar es duro y por eso los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios sobre el mundo y sobre la iglesia sobre Dios porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo colocándose en su lugar tomando las prerrogativas y derechos que sólo le corresponden a Dios como el derecho de la vida llegan a sentirse dueños de nuestra vida pretenden que pensemos y actuemos como ellos y todo lo que siente de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos si no puede faltar no puede faltar el café con vos Gracias.